El sistema de turno tiene como dos aristas, un sistema centralizado que es el sistema que se trabaja en cada centro de salud, CAPS y hospitales. De a poco vamos cubriendo toda la totalidad de centros de salud de la provincia y es hospitales y CAPS. Básicamente es, por un lado, es el registro de la llegada del paciente, donde la admisión registra la llegada del paciente, donde pide un turno, se lo asigna un turno a un médico. El médico tiene la posibilidad en su consultorio de tener un módulo donde registra el diagnóstico. También hay un módulo que está en el área de enfermería, la enfermería carga todo lo que es peso y talla. Y es un sistema modular, o sea, cada actor dentro de salud tiene su rol dentro del sistema. El médico carga el diagnóstico, el enfermero carga el tema de peso y talla. Y el administrativo de admisión carga el registro de paciente de la llegada, o sea, el nombre y apellido, domicilio y demás. ¿Todo esto en una red interna o usando internet? Es una red interna y también se usa internet en el caso de que no esté en la red interna. Lo que estamos trabajando también es un sistema de turno de derivación, que es una plataforma donde cada centro de salud designó un referente. Estamos trabajando ahora con los 16 CAPS de Capital, con todos los hospitales de Capital. Y la idea es que el paciente, cuando tenga que ser derivado por algún turno, una interconsulta, un hospital de complejidad, se comuniquen entre referentes para resolver el turno. Gracias.